Bueno pues continuamos con la continuación, continuante compadre porque tenemos muchas pedidas solicitadas y cancionadas también Oye Venus, el libro de los dioses está pidiendo el don para Noé, está del público ahora Dale casi nada, también dedicada para Amalia, para que no me olvides pues Ah, esa me la está pidiendo muchísimo Eso, saludos para las maqueritas por ahí Ahí está Andamos uniformados Suerte Miguel Alemán Súbanse a tocar con nosotros, plebes Vámonos a la que no me olviden desde las viejitas de Ciclores, vámonos Música 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 Música